Un gran abrazo para la gente que continuamente nos apoya, como los de Unidos River Toro. Un gran abrazo para el querido Revolución 8 Gallardo, el Cultiveta, que nos escucha desde España, para Martincito Jona, desde Okla, Nueva Zelanda. Tanta la gente de River, aparece Independiente, con los ojos llenos de terror, aparecen los diablos. No aparecen diablos, no trajeron tridente, apenitas un tenedor, no se le ve fuego en el rostro. No están rojos, créame, están pálidos. Los jugadores de Independiente que ya tomaron posición en el banco de relevos, todavía no se mete River, todavía no aparece el millonario. A mí estas cuestiones europeas no me gustan. A mí me gusta cuando salía el rival y se le caía la cancha abajo para silbarlo. A mí me gusta cuando se metía River y el River, mi buen amigo, explotaba en todas las gargantas de la cancha de River. Me gustaba cuando se gritaba el ¡dale, dale, 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 River, dale! No se metió en la cancha de River, no se metió en la cancha de River. No se metió en la cancha de River, no se metió en la cancha de River. Y estos se unían en la mitad de la cancha y levantaban los brazos. Y devolvían con palmas tanto amor, tanto sacrificio. Porque hay gente que vino del culo del mundo a ver este partido. Porque hay gente que gastó un fangote de guita para ver este partido. Porque hay gente que ha dejado a la familia, que ha sufrido, que ha pasado por diferentes cuestiones. Pero que aquí está estoica para ver este partido. Y alguno dirá, qué boludo, no tiene problemas. Vos no tendrás problemas. La única cura a los problemas es esta. La de gritar, la de hinchar por tu equipo. Y el que no puede por la guita, por el laburo, está prendido en la radio. Y el que no puede porque vive lejos, porque la cosa está brava, porque no tiene laburo. Está prendido en la radio. Porque la radio es del pueblo. La enchufás y gastarás a penitas más de luz. O te comprás una pila. Ahí en el chino de la vuelta, la más barata, la más berreta. Que te va a rendir para escuchar 5 horas de transmisión de sintonía monumental. La radio es eso. Es pasado, es presente, es futuro. ¡Hola! 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 ¡Hola, River! Qué placer verte otra vez, millonario. Cada día que pasa te quiero más, eh. Que no te quepa la menor duda. Desde los pies hasta la cabeza. Que no te quepa la menor duda. Impresionante, espectacular, bárbaro, increíble, majestuoso, extraordinario, fatal, el aliento de los hinchas de River, aparece River, Dios bendiga. Arbaña, Montiel, a Maidana, a Pinola y a Casco, a Poncio, a Palacios, a Necho Fernández, a Rafa, Santos, Borrea, Prato, Guarachos, Coco. Y si no crees en Dios, que la suerte acompañe a esos muchachos, y si no crees en la suerte, que la vibra sea toda de River. Y si no crees en esas cuestiones, en lo que sea, Ferrate, para ilusionarse con que River se podrá meter en la semifinal de la Copa Libertadores de América. Dios quiera que así suceda, Dios quiera que podamos viajar una vez más detrás de River, a Porto Alegre. Seguramente por tierra porque nosotros hacemos de esto una pasión, una vocación y un sacrificio. Seguramente por tierra para ahorrar un pesito más, o para no gastarlo. Seguramente por tierra para poder estar una vez más junto al River. Como en Ecuador, como en Colombia, como en Venezuela, como en Japón, o como en tantos otros lados. Los fuegos de artificio que no paran de explotar por enfrente a nosotros, por encima de la San Martín. River que ya saluda a su gente, independiente que levanta los brazos. También devolviendo un saludo, una camiseta gris, con un número que no se llega a divisar en lo más mínimo. Pantalones y medias rojas, el arquero campaña todo de violeta. Por River, pantalón negro, medias blancas. El manto sagrado, angelical, blanco, la banda roja con sangre, que le cruza el pecho, el alma, el corazón. ¡Qué lindo estás, River! Estás vestido de fiesta, estás vestido de gala. ¡Qué bien que estás, River, esta noche! ¡Tenés un semblante único! Un minuto 35, se viene independiente, tres cuartos de campo, la pelota filtrada contra el área. ¡No, no, no! El enganche, le queda el balón a casco para que la vayas acá. Salió independiente con otra cara, salió independiente con otras ganas, salió independiente con otro ángel. De cara al segundo tiempo la pone Escoco. Para Santos Borrea, fuera del área, enganchó Santos Borrea, ¡para Escoco! ¡Gol! 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 ¡River! Ignacio Martínez Cocos, sos un gladiador, sos un goleador nato, sos un goleador imparable, sos un goleador que siempre tiene que estar, sos un goleador de los goles importantes, en una noche de octubre, como cuando levantamos la Copa Libertadores de América, en una noche de octubre, como lo hizo Juan Gilberto Funes, en ese arco lo hizo el Búfalo, en ese arco lo hace Nacho Escoco, en ese arco el de la Seborí, en ese arco el de Río de la Plata, en ese arco cuando lo hizo Salas, y que saliéramos campeones frente a Vales, en ese arco, a los dos minutos del segundo tiempo, en el monumental, en el Antonio me puso Liberti, el pase gol fue de Borrea, que había hecho poco y nada, que sí, apenas arrancó el segundo tiempo cuando se venía el rojo, hay que confiar en el muñeco, el muñeco maldito, el Chucky Diabálico que tiene River en el banco de su plantilla, lo gana River, se lo gana Independiente, lo gana River, en el primer tiempo fue chico, créeme que fue muy chiquitito el rojo, esperemos que en el segundo tiempo River, pase con más ganas, con más incundia, con más fuerza, con más corazón, con más garra, con más fútbol, con más gol, vamos River a ganar carajo, vamos River carajo, que quiere ir a Brasil en la semifinal de esta Copa Libertadores de América, lo gana River, lo hizo Nacho Escojo, Nacho Gol, Nacho Gol, Nacho Gol, Nacho Gol, Nacho Escojo, que te llena los labios de gol, River 1, Independiente 0, 2 minutos del segundo tiempo. Creer o reventar, River encuentra la solución en un contraataque, después de estar a un paso, a un segundo, de estar a una buena decisión del delantero Independiente, de estar 0-1 abajo, intercepta Milton Casco, adivina la intención, y ahí nace el gol de River, de los pies también de Nacho Escojo, es él quien se la da a Borré, y Borré que hace una jugada que valida su presencia en el campo, porque encuentra soluciones rápido, lo deja Nacho Escojo solo contra el arquero, Nacho abre el pie, puro talento, puro gol, Nacho Escojo, River 1, Independiente 0. Lo tiene Santos, Borré, la termina perdiendo, Santos Borré, la recupera, jugar atrás, la jugó atrás, Escojo, y qué lástima Nacho, pégale vos Nacho, pégale vos Nacho, la jugó por bajo contra la derecha para Prato, no sos egoísta, sos puro corazón Nacho, es tan grande tu corazón que es blanco y rojo desde River, y te tatuaste porque tenés una venita, un pedazo de vena, un pedazo de arteria, que es roja y negra, que es de Newell's, pero vos sos puro corazón Nacho, y lo pude Nacho Palacio, balón contra la mitad de la cancha, acá hay Pinola, ante la presencia de Gicliotti, la tiene Gicliotti, se manda contra el área, no llega Maidano, no, 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 Gicliotti y Armani, no, 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 gol de Independiente Romero lo hizo, a la carrera, gol de Independiente, Silvio Romero, el número 18, nueve minutos, del segundo tiempo, la puta madre, cometió un error Armani, esos errores que pocas veces comete, la dejó viva, apareció Romero para mandarla a guardar, de diestra con la parte interna del zapato derecho, hizo que la pelota rebote en el travesario, se meta adentro del arco, que defiende el golero de River, va a salir el millonario desde la mitad de la cancha, ahora River 1, Independiente 1, se va a finalizar, si se me permite el término Romero, dale, 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 estás caliente porque River no te trajo, que estás más gordo que yo Romero, anda a jugar al fútbol mexicano, tomatela, va a salir del medio River, lo empata 1 a 1, Independiente, el partido no da respiro, y en eso Independiente hizo negocio, porque la pelota quedó viva en la mitad, y otra vez sufre River, la inferioridad numérica que tiene a la hora de defender, quedaron muy expuestos los centrales, sobre todo Maidana, corriendo la banda, y allí perdió escandalosamente en velocidad, después el error de Armani, que pocas veces se ve, y tristemente esta vez la tiene que pagar, en el peor momento, se viene River, Nacho Escoco, se pone una buena jugada de Santos Borré, que da la pelota del punto penal, Nacho Escoco, Campaña, contra la derecha Campaña, con la parte externa del botín diestro, le pegaba a Nacho Escoco, va a salir al fondo del arquero de Uruguay hace tiempo, y ahora, hará mucho tiempo Independiente, 23-35, Quintero, 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 es el Burro Ortega, es el Beto Alonso, es el Elzo Francescoli, metiéndose en el área rival, siendo bueno y señor, con la pelota, tal, zapato zurdo, la punteó, la puso contra la izquierda del arco de Campaña, hace tiempo ahora, cagón, hace tiempo ahora, cagón, Juan Fernando Quintero para River, River 2, 23 minutos del segundo tiempo, colombiano, carajo, que viva Colombia, que viva el café, que viva Quintero, River 2, Independiente 1. Créame, una a favor de la justicia, una a favor de River, porque el empate no había sido merecido, Armani que nunca se equivoca, tuvo la mala suerte, Independiente haciendo tiempo, una tras otra, sin querer jugar al fútbol, sin querer ganar, sin querer ir para adelante, y una para el lado de la justicia, porque Palacio se equivocó, la volvió a pelear, se volvió a equivocar, y el rebote le quedó a Quintero, que no dudó, yo me voy para el arco, y le pego, y se la puso en la ratonera, en el primer palo a Campaña, que se quedó mirando el golazo del colombiano, gracias Quintero, porque este gol, es lo que necesitaba River para revivir, y acá estamos, atentos que no terminó, esto no termina hasta que termina, dale River, que nervio carajo, que me bajen, dame venta, dame, 20 minutos de venta, dale, 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 ya tiene Nico Domingo, Nico Domingo, fuera del área, la juega para que la, vaya recuperando Montiel, y Montiel la mete larga para De La Cruz, la tira De La Cruz, la contra de River, la contra de Valle, espera Santos Borré, la tiene De La Cruz para Borré, Borré adentro del área, así lo borré, borré, le pegó, gol, 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 River, tremendo golazo, a los Hernán Crespo, a los Julio Cruz, tremendo golazo, en el borde de área mayor, con la parte interna de Botín Diestro, la puso contra el ángulo superior izquierdo, del arco que defendía Campaña, Rafael Santos, 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 Santos es el señor, el señor Borré, Santos Borré, a los 40 minutos del segundo tiempo, no lo ves nunca por muerto, River, a los 40 segundos, a los 40 minutos del segundo tiempo, nunca des por muerto, a un equipo del muñeco Gallardo, a los 40 minutos del segundo tiempo, el más dotado de la Argentina, el más dotado de América, es el entrenador que tenemos sentado en el banco, el negro de Merlo, el negro de River, el negro Gallardo, lo gana River, se lo gana Independiente, lo gana River, lo hace por 3 a 1, lo gana River, lo hizo Borré, Colombia, linda, 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 que linda que sos, Colombia, lo gana River, golazo, go, 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 golazo de Santos, Borré, lo gana River, ya tengo una pata arriba del auto, ya tengo la otra pata arriba del auto, me voy a Porto Alegre, carajo, me voy contra Gremio, la puta madre, lo gana River, somos semifinalistas de la Copa Libertadores de América, lo gana River, lo merecemos, lo gana River por estas 70 mil personas, lo gana River por los 18 millones de hinchas, lo gana River por esos 11 gladiadores, lo gana River, arriba a 3, el padre más grande de la Argentina, arriba a 3, Independiente 1. Menos mal que está filmado, porque no te lo iban a creer, Borré, semejante golazo, en este partido, una maravilla, el gol que hace River, aprovechando la contra, haciendo fino con De La Cruz, enganchando, dándose la Borré, y Borré a los Ronaldinho, tomándose un tiempo, brillante lo que hace el colombiano, deja pasar al defensor, y después con el empeine de Puntín, ni siquiera sé cómo le pegó, pero la pelota fue al ángulo, y Campaña, que supuestamente es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, quedó clavado como un cono, qué gol que hace Borré, una maravilla, River lo sufría, necesitaba el tercer gol, y ya podemos decir que estamos en semis, gracias a Colombia, Quintero y Borré, salvan a River, lo salvan a Armani, lo salva a este monumental, que se enciende en un grito desesperado, y si Rojo, toca gol, hiciste tiempo todo el segundo tiempo, el primero, los 90 minutos, acá tenés, 3 a 1 y a casa, escuchá, 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 Rubén Gómez, qué alegría Rubén Gómez, qué alegría, la dupla goleadora menos pensada, de la Cruz, en el contraataque, manejándola bien, enganchándola para su pie, para dejar pasar un defensor de Independiente, el que defendía por el sector izquierdo, el pase para Santos Borré, que pensó una cosa, pensó otra cosa, y dijo, Mappé, le pego al arco, la colocó en un ángulo, siempre confío en vos, colombiano, mentira, River gana 3 a 1, está entre los 4 mejores de América, qué emoción, está la vuelta de la esquina, la cuarta, falta mucho, pero está la vueltita de la esquina, qué emoción, ya metimos, ¿cuántos partidos adentro? 10, los 2 de octavo, los 2 de cuarto, y los 6 de la fase de grupo, tenemos 10 partidos adentro, ¿cuántos de Invicto? 31, 31, ya llegamos, al récord máximo de la historia de River, Muñeco, ganás uno más, ganás por la Copa Argentina en Salta, jugás por favor la Copa Argentina, el fin de semana que viene, y llegás a los 32, qué lindo sería tener la cuarta, carajo, sin penales, en la cancha, qué lindo sería tener la cuarta, carajo, sin un árbitro como Amarilla, y otro como Ruiz, qué lindo sería, qué lindo sería tener la cuarta, te quiero ver la carita bocha, chanchito hermoso, chanchito azul y amarillo, te quiero en la final, por favor acá, te voy a cuidar, te lo juro, te voy a pasear por el corral, te voy a dar el mejor maíz, te voy a bañar, aunque no te guste mucho, te voy a pegar una buena cepilladita, te voy a poner perfume, te quiero acá, porque acá, te voy a poner la manzanita en el hocico, y no te puedo decir qué más, no te puedo decir qué más, imagínatelo con el más dotado, imagínatelo al muñequito, que puede llegar a ser con vos, y una manzanita en el hocico, River se va a meter en la semifinal, de la Copa Libertadores de América, River deja del camino Racing, River deja del camino independiente, Dios quiere que River deje del camino, a Gremio de Puerto Alegre, en una cancha que fui como hincha tres veces, y nunca lo pude ver ganar arriba, Dios quiera que la cuarta sea la vencida, me dijo la viejita Esther, no, de Marco Juárez, Tanito, hoy ganan 3 a 1, que se yo, creela la vieja de Marco Juárez, ¿en serio? a la energía, sí, después te voy a escuchar el mensaje, a Jesucristo, a la noche, a la playa, al mar, a la luna, o a lo que vos quieras, lo que yo te digo, es que Esther Citaró, me dijo que ganábamos 3 a 1, el tirate al piso, es el tema que está de moda, nunca alguien mezquino como Holland, va a poder ganar un partido, si durante todo el encuentro hizo tiempo, nunca Holland, lloraste por River con Almeida, lloraste por Independiente, le cantaste a las gallinas, cuando te matamos el hambre, te dimos la chance nosotros, de entrar en el fútbol, vos estabas con el palito de hockey y la bocha, Holland, Holland, sos un vent de humo, tenés buena prensa nada más, hola, solamente buena prensa, escuchá mi gente, somos los más grandes, no nos para la lluvia, no nos para nada, somos los más grandes lejos, todos tenemos, tenemos todo, 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 lo que es soberbia, es realidad, es realidad, es realidad, 35 campeonatos, 4 tricampeonatos, es realidad Campeón invicto en el 94, es realidad El máximo goleador en la defensa, en el medio campo, en la delantera, es realidad El máximo goleador del fútbol argentino, es realidad El estadio más lindo del país, es realidad El que más recuerda, el que más recauda, es realidad ¡Escucha mi gente, carajo! ¿Sabés por dónde me paso la B? ¿Sabés por dónde me la paso? Si sabía que iba a tener tantas alegrías ¿Sabés por dónde me la paso? De Busteró fuimos campeones en la B nosotros No nos ascendieron por decreto, ¿eh? ¡Horribe, carajo! ¡Y la puta madre! ¡Que vale la pena estar vivos! ¡Somos semifinalistas entre los cuatro mejores de América! Dame la cuarta, Dios Dame la cuarta Salud para todos los argentinos Trabajo para todos los argentinos Paz Y dame la cuarta Por eso el sábado estaré en San Cayetano Empezando la caminata hasta Luján El que quiera venir, que venga El que quiera venir, que venga ¡Quiero la cuarta, carajo! Se ganó River Con los goles de Coco Con los goles de Quintero Con los goles de Borré A los dos A los 23 y a los 40 del segundo tiempo El de Independiente A los 9 del segundo tiempo Romero Romero que lo gritó pensando que iba a ser semifinalista Romero que se quedó con la espina de jugar en el equipo más importante Romero que se quedó con la gana de ponerse el manto sagrado ¡Chao, Romero! Sos muy rico Pero arriba de una carnecita al horno ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao! River de América River de América Le ganó River 31 partidos sin victorio ¡Lo ganó River! Lo hizo por 3 a 1 Independiente aquí en el Monumental Terminó el partido Lo viste con los relatos del corazón de Hernán Santarciro Por Sintonía Monumental